Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta que es la última actividad que realiza la Biblioteca Central de la Universidad Pedagógica Nacional en este evento que es la Semana UNIPE Virtual. Les voy a pedir a todos para organizarnos que apaguen sus micrófonos, así podemos escucharnos y escuchar después al desartante. Bien, nos vamos a organizar de la siguiente manera, yo le voy a dar la palabra enseguida a nuestro invitado que es Nicolás Arata, es un historiador, él es doctor en educación por la Universidad de Buenos Aires y es profesor de nuestra casa, investigador de aquí de la UNIPE. Él va a disertar sobre los archivos escolares, va a hacer una conversación sobre los archivos escolares en la historia y se titula así su presentación. Bueno, yo le voy a dar directamente ya la palabra a él y luego vamos a hacer un espacio para comentarios o algunas consultas que quieran realizar. Bienvenido Nicolás, cuando vos quieras, te dejo la palabra, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias Virginia y bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, muchas gracias por la invitación. Consulto si ahí están viendo la pantalla. Sí, estamos viendo. Perfecto, bueno, ahí voy a hacer doble tarea porque voy también admitiendo gente que se va sumando, se acaba de sumar la querida Mariana Alcobre, muchísimo tiempo que no nos hablamos. Hola Mariana, bueno, hola a todos, todas de nuevo. La verdad, un gusto poder estar aquí compartiendo este ratito de la tarde con todos y todas ustedes. Bueno, efectivamente, como decía Virginia, estamos en la semana UNIPE, una semana que tuvo, es más fácil decir que no tuvo la semana, fue una cantidad de presentaciones, de propuestas, muchas cosas muy, muy, muy interesantes, lo que da cuenta de la potencia de esta universidad, de esta universidad pedagógica. Y en ese marco, bueno, hoy quisiera presentar muy brevemente las primeras reflexiones de un proyecto que se marca como trabajo de investigación en la universidad y que tiene como objeto los archivos escolares. Los archivos escolares vistos desde una de las perspectivas de las que se los puede ver, que es desde la historia de la educación, y que aspira a poner, digamos, en la mesa, o a aportar a una conversación mucho más amplia sobre el devenir de los archivos. Sí, dicen que ver, que no sé. Sobre la situación de los archivos en nuestro país, en Latinoamérica, como marco de referencia. Y, insisto, también aspira a poner temas sobre la mesa, sobre una mesa donde hay muchos ya colegas conversando sobre el asunto. Sin lugar a dudas, aquí habrá muchos, muchas que ya están trabajando, que vienen trabajando en el asunto, y bueno, va a ser súper interesante poder escucharnos. Entonces, lo primero, si esto responde, a ver... Ahí está. Despreocupate por admitir que yo voy admitiendo. Bueno, bárbaro, gracias. Lo primero es pensar un problema, ¿no? Pensar un problema en el sentido más claro, más directo del asunto, que es no dar por sentado nada, no dar por sabido lo que aparentemente es una verdad inmutable, o una afirmación incontrastable, sino volver a pasar el cepillo de nuevo sobre algunas cuestiones que muchas veces tendemos a dar por sabidas. Y en este caso, me lo digo a mí mismo, y nos lo digo a la comunidad de historiadores, historiadoras de la educación de la Argentina, que poco hemos problematizado sobre la cuestión del archivo, más bien, hemos abordado el archivo como una suerte de cantera, a la cual uno va a extraer las pepitas, con las cuales después va a enhebrar un relato, y va a plasmarlo en un trabajo de investigación, en una tesis, en un artículo. Bueno, lejos de eso, lo que a mí me gustaría, o lo que intento, es pensar el archivo como un problema, no pensar el archivo como un recurso, y eso implica, de por sí, un ligero corrimiento sobre el asunto, y también implica un volver sobre la historia, en primer lugar, para ver cómo otros han ya pensado el problema del archivo en otros contextos, en otros contextos históricos. Y ahí, el primer lugar, el primer punto, digamos, de partida, para mí es la obra de Ramos, el Atlas de Historia y la Educación, que Juan P. Ramos, que en ese momento era el responsable del censo escolar del Consejo Nacional de Educación, y por encargo de Ramos Mejía, se lanza a recorrer el país durante cuatro o cinco meses, a hurgar en los archivos de las provincias, y a escribir este famoso Atlas de la Educación, esta primera historia de la instrucción pública primaria estatal en la Argentina, que se escribe en el contexto de 1910, entre 1908 y 1910, pero sí que escribe en el marco de la celebración del centenario de la patria. Es un libro que, de alguna manera, es un homenaje a los 100 años de la historia de la educación argentina, desde el momento de la independencia hasta 1910, y que representó un esfuerzo titánico, de parte de Ramos, de parte del Estado, para poder cumplir con ese encargo, y poder producir una obra, dos tomos impresionantes, bueno, hay que ver la materialidad de ese trabajo. El otro día, el miércoles, conversábamos con Adriana Pudrosa en este mismo espacio, y haciendo mención a esta obra, Adriana decía, el enorme trabajo de reconstrucción estadístico que tiene ese material. Y a mí lo que me interesa, además de ponderar y valorar ese trabajo, es también recuperar una pequeña reflexión que desliza Ramos, en la carta de introducción, al libro, una carta que, de alguna manera, está dirigida a Ramos Mejía, diciéndole, bueno, aquí está su encargo, se lo entrego, y en las reflexiones que esa carta plantea, propone, que precede al libro, Ramos dice lo siguiente, dice, hay que saber lo que es un archivo, en la mayoría de las provincias, para darse cuenta cabal de esto. Viene hablando de todos los problemas que tuvo que atravesar para hacer este libro. Los más han sido saqueados sin compasión, dejándose en los estantes y cajones, nada más que lo que nos interesa. Cuando no los han reducido una cosa inútil, la codicia de los aficionados al documento, lo ha hecho la mano consciente o imbécilmente indiferente de algunos gobiernos de antaño, que alojaban en su recinto la chusma armada que los defendía, para que hiciera tacos de escopeta o envoltura de cigarros, u otras cosas más, inconfesables, con aquella profusa abundancia de restos escritos del pasado colonial o independiente. Es decir, cuando nosotros nos acercamos a reflexionar sobre la cuestión del archivo, lo primero que tenemos que preguntarnos es con Ramos, es eso, hay que saber lo que es un archivo. Ese hay que saber lo que es un archivo plantea y nos recuerda que desde el primer momento, desde el momento en que alguien agarró por primera vez una pluma y empezó a empujar un relato historiográfico educativo en nuestro país, ya había problemas con el archivo, ya había cuestiones asociadas a una política del archivo, es decir, a una serie de estrategias de preservación, conservación, circulación, resguardo de las fuentes documentales, que ya era, en 1910, un problema. Es ahí como para situar una primera cuestión. Enseguida, ir sobre lo que dijeron los fundadores y las fundadoras del campo de la historia de la educación, que es de donde yo me acerco a la reflexión sobre los archivos y los archivos escolares, para también entender la densidad de este problema. Gregorio Weinberg, el autor de Modelos educativos en la historia de América Latina, un libro que es fundamental, y del cual él cuenta, que realmente fue una peripecia poder escribirlo, porque conseguir ciertos materiales, ciertos documentos, ciertas fuentes documentales, era realmente una aventura, una dificultad enorme. Y habla, dice, precisamente de la precariedad en la que están envueltos los archivos educativos. Y hablando de nuestro país, dice, el Ministerio de Educación no posee un digesto, su archivo es caótico, y es imposible consultar allí decretos, leyes, resoluciones. Esto lo escribía o lo afirmaba Weinberg en 1996, con el tiempo, con el tiempo, la Biblioteca Nacional de Maestros, ahora Biblioteca Nacional de Maestros y Maestras, ha mejorado muchísimo el trabajo de ordenamiento de esos materiales, todos, todas, o muchos de los historiadores de la educación hemos acudido a sus anaqueles en diferentes momentos de nuestro trabajo, y hemos encontrado, por lo general, hemos encontrado ahí muy buena disposición, siempre una excelente disposición, pero también muy buen acceso a la información. Pero en 1996, Weinberg afirmaba que esta era la situación, y estamos hablando de Argentina, un país que desde sus inicios, en términos de la fundación del Estado moderno, hacia fines o en la segunda mitad del siglo XIX, sentó el problema del archivo, de la conservación de la información como un tema de Estado, y eso en otros países no ha tenido el mismo correlato, no ha corrido la misma suerte, con lo cual esta imagen que Weinberg plantea para la Argentina, recrudece o se complejiza en otras regiones. Ucusa apelaba a la cuestión del archivo desde otro lugar, más como un mensaje hacia el propio trabajo de quienes hacemos historia de la educación, y bromeaba con una consigna, decía al archivo, como si nos dijera, bueno, historiadores, historiadoras, a trabajar la fuente, es decir, hay mucho trabajo en el campo de la historia y la educación, que no digamos que prescinde, porque no podría prescindir del trabajo con los archivos, pero no trabaja lo suficientemente, al decir de Ucusa, no trabaja de una manera lo suficientemente consistente las fuentes documentales. Lo que Ucusa entonces reclamaba en esa oportunidad, bueno, es un mayor respaldo empírico, un trabajo más sólido con la fuente documental a la hora de escribir historia. Y Puy Gross, en un texto que para mí sigue siendo esos textos inoxidables, que resisten ya, que han resistido, mejor dicho, muy bien el paso del tiempo, que se llama Presencias y ausencias en la historia de la educación latinoamericana, plantea una suerte de vuelta al archivo, pero en clave fucoltiana dice que es importante discutir el orden del archivo. Discutir el orden del archivo, ya no hay solamente el problema de si el archivo está o no está ordenado, si el historiador va o no va al archivo, sino que también, además, hay que discutir el orden en el que el archivo está organizado. Y esto quiere decir, en un sentido fucoltiano, y digamos, toda la filosofía, o los filósofos franceses han prestado especial atención a la cuestión del archivo, Derrida, Foucault, por el lado de Italia, Agamben, y un largo etcétera, han pensado la cuestión del archivo como una estructura que no es una estructura objetiva, sino una estructura que responde a ciertas jerarquías, a ciertos principios de autoridad, y que por lo tanto, al mismo tiempo que presentan y ponen a disposición información, ocultan o invisibilizan otra. Entonces, lo que hay que revisar es también, no solo el material disponible en un archivo, sino sobre qué lógica ese archivo fue construido. Es decir, porque la lógica en la que ese archivo fue construido, permite o habilita que ciertas cosas sean pensadas y reconstruidas, y al mismo tiempo impide que muchas otras sean reconstruidas, visibilizadas, pensables, etcétera. Entonces, ahí hay ya un segundo anillo de aproximación al tema, que a mí me parecía importante poder compartirles. Esto también hay que pensarlo en clave latinoamericana. Argentina le ha costado por su construcción societal, por la configuración y el peso que tuvo la inmigración en nuestro país, por una cantidad de factores, pensarse como un país profundamente, como lo que es, un país profundamente latinoamericano. Entonces, también parte de este acercamiento, de estas aproximaciones al archivo, tienen que ver con situar este problema, el problema de los archivos escolares en Argentina, en una perspectiva o dimensión latinoamericana. Y ahí quisiera apelar a dos imágenes. La primera tiene que ver con esta pintura, este fresco, que retrata la quema de códices mayas hacia principios del siglo XVI, en la península de Yucatán, en lo que hoy es México, propiciada por los sacerdotes católicos, que creían y estaban convencidos de que quemando los códices mayas iban a contribuir a una mayor eficiencia en términos de su propósito, que era evangelizar a las comunidades o colectividades indígenas. En ese sentido, era quememos unos grandes autos de fe, en donde se suponía que al quemar los libros sagrados, iba a ser más fácil remover las creencias que los pueblos originarios, las comunidades indígenas, se transmitían de generación en generación. Y esto es un hito fundacional, también, si no es solamente un hecho que hay que entenderlo en su especificidad, es decir, como un hecho histórico puntual, sino como una suerte de acontecimiento, Uygros lo llama escenas fundantes, que nos permiten pensar cómo una situación que tiene ciertas características a lo largo de la historia, tiende a volverse recurrente, es decir, vuelve a suceder una y otra vez. Esta escena de quema de archivos plantea, como dice ahí el texto, que los archivos en América nacen de una violencia o están atrapados en una violencia que es fundacional. En el caso del surgimiento del Estado argentino, tenemos esta imagen que está en el dorso de muchos de los billetes de 100 pesos que circulan, es decir, es una imagen con la cual lidiamos cotidianamente, que es la de la campaña del desierto, la denominada campaña del desierto, es Roca con sus coroneles avanzando sobre la pampa argentina, en un proceso de incorporación de 3 millones de hectáreas al proceso, digamos, bajo la lógica capitalista, y aniquilando a su paso a los pueblos que habitaban desde siempre esos territorios. Ese proceso de aniquilación que lleva adelante el Estado argentino, es también una entrada, una vía de entrada para pensar cómo ese Estado, decíamos hace un rato, que puso en el centro de sus consideraciones la importancia de construir un archivo moderno para garantizar la memoria estatal a lo largo del tiempo, al mismo tiempo, aniquiló sistemáticamente, en un plan sistemático, la memoria, las culturas de los pueblos que habitaban y habitan nuestra Patagonia, nuestra Pampa y nuestra Patagonia argentina. Entonces ahí hay una cuestión muy importante, que combina los autos de fe, los aniquilamientos con los procesos de invisibilización. Todo eso hace al archivo y todo eso hace al problema de la construcción de registros a partir de los cuales vamos a sentar nuestros relatos, nuestro trabajo de investigación, nuestra indagación sobre el pasado. En ese sentido entonces, ahora sí aterrizarlo en el plano nacional y decir que la característica que han regido los destinos del archivo en nuestro país está asociado, por un lado, con la escasez de los repositorios, con frágiles condiciones de conservación, con un drenaje permanente, robos, ventas ilegales, ventas arbitrarias, transferencias absurdas de materiales, por lo general de nuestro país o de nuestros países, hacia los grandes centros documentos de documentación del mundo. O sea, hoy, para poder hacer un buen trabajo de archivos sobre Latinoamérica, uno tiene paradójicamente que irse a Berlín, a Austin, en Texas, y ahí a Princeton, también, dependiendo de lo que quiera trabajar, ahí están más y mejor conservados los archivos de nuestros propios países que en nuestros propios lugares de residencia. Entonces, junto con eso también hay dificultades para identificar redes de coleccionistas que han construido verdaderos tesoros públicos en torno a, bueno, a esa, me sale la palabra manía, conservacionista, es interesante pensar la cuestión de la manía, todos somos coleccionistas de algo, y sabemos que en eso se nos juega mucho, bueno, hay gente que ha atesorado de manera privada tesoros que son públicos, la privatización de cierto conjunto, grupo documental que debería estar en manos o debería ser de acceso público, en fin, hay toda una serie de dilemas que a lo que nos enfrenta es a que quizás nos quepa, como dice ahí, una definición, que es que somos un país con una historia, con historias riquísimas, pero con una escasa conciencia documental sobre la misma, es decir, no sabemos herederos y herederas de una historia extremadamente rica, extremadamente compleja, hecha de cientos de matices, etcétera, etcétera, pero que al mismo tiempo no hemos desarrollado, paradójicamente, y a sabiendas de eso, no habíamos desarrollado una conciencia documental seria y rigurosa que permita resguardar esa riqueza. Y ahí, entonces, también, a mí me resulta por lo menos interesante, porque a otros no, y estaría bien, empezar a pensar una definición posible del archivo, hay muchas definiciones de archivo, y buscando y leyendo, encontré una de patrimonio cultural, que si bien no es propiamente que no recupera la especificidad de la definición de lo que es un archivo, por cierto, recomiendo un trabajo hecho por Flavia Fiorucci y José Bustamante Bismara, un gran diccionario de términos de historia y la educación, donde está analizado, entre muchos otros, el vocablo, la voz, archivo, como se dice, el vocablo, archivo, archivo escolar, ahí pueden tener una entrada para pensar la especificidad del problema, pero bueno, este patrimonio cultural me gustó, es decir, definir el patrimonio, definir el archivo como una configuración social, un espacio de disputas materiales y simbólicas, de homogenización de identidades, cuya conformación implica procesos de reconocimiento, visibilización y distribución de ciertos bienes, saberes y actrices, actores sociales, al mismo tiempo que la invisibilización de otras. O sea, hay en esta definición de patrimonio cultural, hecha por Elvirs y Muñoz, una serie de condiciones que a mí, a mí por lo menos, se me hace interesante poner en diálogo con una definición de archivo. Una definición de archivo que al mismo tiempo, y este impacta de lleno en las políticas de memoria y las políticas de archivo vinculadas a la escuela o a las escuelas, que está atravesado por un proceso de transformaciones enormes en este tiempo que nos ha tocado vivir, y que han alterado la propia ontología del documento y del archivo. En estos días, también, en UNIPE, los voy mencionando porque después los pueden recuperar en la web, Nicolás Quiroga dialogaba con Darío Pulfer respecto a un trabajo basado en una reflexión sobre el archivo de base digital, de origen. Es decir, no un archivo que fue un archivo en papel o un archivo material y luego se digitalizó, sino de los archivos que nacieron digitales. Y ahí hay un cambio en la ontología del documento. Y por lo tanto, un cambio también en la forma en la que pensamos, nos vinculamos, trabajamos, compartimos, conservamos, etc. los archivos. Vivimos en una época en donde el 90% de los datos son digitales, el 90% de los datos que producimos son digitales. Ese es un número que tiende a crecer, no es un número estático, tiende a crecer. Y el otro día leí un informe de Cielo México, que decía que aparte de eso, y lo voy a agregar en la próxima presentación, el 95% de la información, o sea, de ese 90%, el 95% está en servidores en Estados Unidos. O sea, hay un espacio en donde todo esto con lo que estamos trabajando y lidiando, según el hardware, ¿no? Hay un referente físico en donde todo esto que estamos compartiendo, conversando, etc., esta misma presentación que ahora se está grabando, va a ser archivada físicamente dentro del territorio de los Estados Unidos. Es decir, va a estar bajo la legislación de un determinado país. Entonces, eso cambia, cambia, cambia la forma en la que podemos pensar estas cuestiones. Después también, el tema de los usos del archivo, me encuentro trabajando un poco en eso, pero es impresionante, y si alguien tiene y quiere compartirme también, también, caminando por la calle, puede encontrar la palabra archivo, y utilizada de muy diferentes maneras, ¿no? De muy diferentes maneras. El otro día, por ejemplo, salió una movida muy interesante, que es el archivo trans, en Argentina, y la marca de ropa Bolivia, no sé si la conocen, la marca de ropa Bolivia se asoció con el archivo de la memoria trans, y diseñó una serie de indumentaria, ¿no? Basada en la figura y las estéticas a las que nos transporta ese archivo de la memoria trans. Me parece súper interesante, ¿no? Como una forma de apropiación del concepto de archivo completamente diferente a las que quizás podemos tener, o hemos tenido hasta ahora. Entonces, ahí hay cuestiones que el marketing está poniendo juego en torno a la palabra archivo, los discursos de la ciberseguridad también están resignificando la idea de archivo, y, bueno, por supuesto, el Estado, aunque quizás con un, no quizás, con un muchísimo menor protagonismo, muchísimo menor peso, que en otras épocas también define o contribuye a definir los usos y los nuevos usos del archivo. Esos archivos que están o que se alojan en nuestra muñeca, si tenemos un smartwatch en nuestro celular, sin lugar a dudas, en la computadora, trabajamos con archivos, en fin, también van dando cuenta de la polisemia del concepto archivo, de lo polisémico del concepto, de la noción. Pero también los bancos de ADN son archivos. Las granjas de datos, donde se asientan la producción de bitcoins, etc., son archivos. Los dark archives son espacios en donde se garantiza a perpetuidad la conservación de una información, por ejemplo, un libro en PDF. Uno puede entrar a una página en donde el libro está disponible, al otro día entra y ya no está más. Bueno, un dark archive garantiza que eso va a estar a perpetuidad, que puede desaparecer de la faz de la Tierra a la humanidad, pero ahí va a estar conservada esa fuente. En fin, podríamos seguir y seguir y seguir. Aconsejo muchísimo leer el trabajo maravilloso de Andrés Tello, un colega chileno que ha escrito un libro que se puede descargar de internet que se llama Anarchivismo, lo ha editado La Cebra. Extremadamente potente. En fin, un poco, entonces, ir por este lado. Y el otro es analizar el archivo desde una pregunta, que no es qué o por qué, sino para qué trabajar, para qué insistir sobre el archivo. ¿Por qué insistiríamos sobre el archivo? Y lo primero, yo decía, son preguntas que quiero acercar a la mesa. No tengo, nunca he trabajado con la aseveración, creo que nuestro trabajo es, con lo que tenemos, armar buenas preguntas. Y una es si el archivo es capaz de proveer sentidos para nuestra experiencia colectiva. O sea, cómo puede un archivo proveer, no quiero decir información, proveer algo, para que en torno a eso podamos significar, resignificar, discutir una experiencia colectiva, o las características de una experiencia colectiva. Y ahí recuperó un gran escritor argentino, un gran ensayista, Nicolás Casullo, que decía, un tanto quizás esquemáticamente, pero sirve, sirve, ordena, que en nuestro país hay dos grandes bloques de la memoria, que libran un combate. Ese combate es entre la memoria oficial, decía Casullo, y la memoria vencida. Entre una historia militar, eclesial, liberar, y una historia popular. Y que eso, bueno, es un poco, eso de lo que hablábamos antes, de nuestro drama nacional. Hay archivos en nuestro país, se puede reconstruir historia, pero esos archivos se organizan en torno a dos grandes memorias, diría Casullo, y por supuesto, la que ha sido mucho más vilipendiada, la que ha sido mucho más impugnada, precarizada, abandonada, es la de las memorias populares, y eso es absolutamente prioritario para una política de Estado centrada en la conservación y preservación de los archivos, decía, prioritario poner la mirada allí. Hay numerosísimas instituciones de la sociedad civil, numerosísimas personas, numerosísimos emprendimientos que han intentado restituir, preservar, conservar la cuestión. Menciono el trabajo del CEDINCI, un trabajo importantísimo de preservación de la memoria de las izquierdas en Argentina y Latinoamérica, y menciono también el sitio La Nube, en donde se ha conservado una enorme cantidad de producción bibliográfica, pero también de fuentes sobre las infancias, sobre la educación en la Argentina. Y bueno, el trabajo con el archivo también puede tener un fuerte sentido reparatorio, hay colegas como Samantha Casareto, que está haciendo un trabajo increíble en archivos escolares, en archivos escolares, educación media, con muchachos y muchachas que han sido desaparecidos en el contexto de dictadura, de la última dictadura cívico-militar, y se está trabajando con la recuperación de sus expedientes escolares, que es una forma también de restituir la identidad de tantos compañeros y compañeras. En fin, hay muchísimos trabajos que están en curso desde la Sociedad Argentina de Enseñanza y Investigación en Historia de la Educación, estamos también sumándonos y promoviendo trabajos con el archivo, Sonia Riveros, Natalia García, están haciendo importantes trabajos de archivo en San Luis, en Rosario, el equipo de José Bustamante Bismara y colegas, están trabajando también muy sostenidamente tareas de extensión universitaria en la ciudad de Mar del Plata, en fin, hay una cantidad de iniciativas muy potentes, muy importantes, que nos permiten tener esperanza sobre el tema. Bueno, algunas preguntas finales, problematizadoras, que dejo por aquí compartidas, y si están de acuerdo, ahora podemos, en estos 20 minutos que nos quedan, hacer un intercambio que seguramente va a ser muy rico. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias Nicolás, muy importante tu participación, y me interesó particularmente esto que decía sobre la polisemia del concepto, y sobre cómo se considera patrimonio, ese concepto de patrimonio de los archivos, y bueno, aquí somos muchos, los que estamos escuchando, somos bibliotecarios, y es muy interesante ver el archivo desde el punto de vista del investigador, que es quien hace uso de esos archivos. Los invito a todos, o a quien quiera, a hacer alguna consulta, o abordar alguna de las preguntas que él realizó, y también agradezco toda la bibliografía que nos compartiste. Bueno, no, por favor, así un punto. Bueno, y también, Vir, sumo también que quizás hay experiencias de colegas que están aquí, que seguro sería muy, muy, pero muy importante en alguna instancia empezar a construir, a reconstruir, seguramente ya están muchas articuladas a redes de trabajo con archivos, pero hay muchos archivos, hay mucho material, hay muchos tesoros en las escuelas donde cada uno trabaja, que sin lugar a dudas está bueno en algún lugar ir construyendo como una memoria de eso, por lo menos en un primer momento para tener conocimiento de qué tenemos. Pero bueno, escucho. Sí, acá te iba a leer... Ah, bien. Laura, estás muteada. Sí, me muteé de vuelta porque me pareció que tenía la pena levantar la mano. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura Biasi, Nicolás, muy interesante tu presentación. Yo en particular, soy bibliotecaria, como dijo Virginia también, no trabajo actualmente en ese rol, pero también de la mano de ese rol me formé como técnica superior en Administración de Documentos y Archivos. Y en la formación docente en la Provincia de Buenos Aires, hace 10 años que vengo trabajando en esa área. Desde la formación de técnicos archivistas y siempre focalizando los archivos escolares. Una tarea que es bastante difícil, en el sentido, como vos decías, que a nivel Estado, a nivel organizaciones, por ahí más macro, falta este reconocimiento, esta organización, esta difusión de todo el fondo documental que producimos a nivel Estado argentino, a nivel micro también, esto de estar continuamente buscando civilizar, dar a conocer, explicar cuál es la tarea del archivero, qué puede proveer a la organización de un archivo institucional, de qué manera puede colaborar con un investigador, es una tarea como constante que necesita totalmente y continuamente de procesos de difusión. Así que me parece súper interesante todo esto que has presentado en función de ir en ese camino. Y hay algunas experiencias en la Provincia de Buenos Aires que se han llevado adelante en los últimos años, de la mano del CENDI también, en cuestiones de organización de archivos escolares de escuelas centenarias. Pero bueno, lleva a ser una tarea muy grande, y que en muchos casos no hay personal específico para realizarla, y la llevan adelante otros actores que colaboran con esta tarea, y es un conocimiento que en algunos casos es escaso. Digo a decir, coincidimos, porque está aquí también Gabriela Lamelas, que junto a quien les habla, estamos ahora al frente de la Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza en Historia de la Educación, más conocida como la SAE, y entre las líneas de trabajo que nos hemos propuesto para esta gestión que acaba de empezar hace cuatro días, literalmente, potenciar el trabajo, Laura, que colegas, compañeras, compañeros como vos vienen realizando. Así que, seguramente, en algún momento, saldremos con alguna solicitada, y les pido que estén atentos, atentas a quienes les interesan estos temas, porque desde la sociedad queremos contribuir, muy modestamente, pero contribuir a poder visibilizar todos estos trabajos tan importantes que ustedes están haciendo, yo diría, fundamentales y esenciales, poder, insisto, muy modestamente, desde nuestras capacidades, como una red de colegas que se dedican a los temas de historia en todo el país, contribuir con su difusión, con su fortalecimiento, y también construir espacios para reflexionar sobre esos temas. Seguramente, en ese trabajo, en esas escuelas centenarias, haya hallazgos que todavía no han sido trabajados, abordados, y bueno, qué labor tan importante, la de quienes se ocupan, como vos, de preservar, de concientizar, de hacer visibles esos materiales, porque son fundamentales, no solo para interpretar nuestra historia, sino para pensarnos hoy, aquí. Hay una participación también aquí en el chat, que estoy tratando de leer, que dice que hace más o menos 10 años se había capacitado a bibliotecarios escolares en los archivos. Bueno, es una expresión de deseo que sería bueno que si lo hicieran nuevamente. Sí, en mi caso también, hace más o menos 10 años, estuve en la experiencia de sensibilizar a los bibliotecarios, más que nada en las escuelas, justamente para recuperar los archivos, como decía Laura, que era una propuesta que venía desde la Biblioteca Nacional de Maestro y en la provincia de Buenos Aires, desde el CENDI. Gracias. Claro, está ahí Patry Piguini, dice que en Cava hay un programa que reúne archivos escolares, que funciona hace más de 10 años, que se llama Huellas de la Escuela, exactamente, exactamente hay también, como decías Vir, desde el CENDI, ¿no? ¿El de la provincia? Desde el Centro de Documentación e Información Educativa, el CENDI. No me acuerdo, el CENDI, que en el tiempo lo dirigió Rafael Gagliano, también se hizo una política de preservación de esos materiales, pero bueno, estas son cuestiones que son fantásticas, estas iniciativas, pero tiene que haber un Estado que continúe, ¿no? Que, digamos, las políticas de conservación, de preservación, fundamentalmente se tienen que distinguir por su continuidad a lo largo del tiempo, independientemente de las gestiones que asuman la conducción coyuntural del sistema, ¿no? Tiene que haber una política que tiene que ser muy consecuente a lo largo del tiempo para garantizar esto, ¿no? Bueno, lamentablemente sabemos que esa no es la característica que mejor nos define o más nos caracteriza, entonces, es algo que igual desde las bases tenemos que estar constantemente reclamando y señalando. Sí, aquí estaba leyendo otro comentario de Javier Peón, del CENDI, que también recuperaba lo que habíamos comentado Laura y un poco yo, creo que trabajamos para ese momento. No sé si hay algún otro comentario o alguna otra pregunta. Hay una ley, dice Javier, Aún no reglamentada, generada es la Biblioteca Nacional de Maestros, la Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares, Unidad de Información Negrativa, que incluye los archivos. Interesante. Javier, si la podés compartir, o sea, si tenés ese material, lo podés compartir. Yo te lo agradezco, por lo menos. Sí, yo también pensaba, la otra vez estuve viendo una presentación, también tuya, Nicolás, donde había un participante que comentaba sobre, me llamó la atención, sobre una tapita de gaseosa donde había escrito un machete, por ejemplo, y eso me hacía pensar en ese momento quienes estamos, o quienes estuvimos, o quienes están en las escuelas, ¿qué materiales consideramos material de archivo? ¿Qué material consideramos material de archivo? Es una respuesta que quizás alguien que hace historia de la educación te diría una cosa, y un bibliotecólogo... Sí, sí, es muy amplio. ...otra, y alguien parado desde otra ciencia social diría otra. Como todos los objetos, la significación está dada por a quien le pregunte, y desde donde esa persona se posicione e interprete. ¿Qué cosa puede ser una fuente documental y qué no? ¿Qué cosa puede funcionar como archivo y qué no? Pero yo creo que eso pasa mucho por un trabajo de sensibilización y de concientización respecto al valor que esos pequeños o grandes objetos pueden tener para pensar una experiencia común, una memoria, para pensar una experiencia común, para reconstruir una memoria colectiva a lo largo del tiempo. Y quizás lo que hoy puede no tener valor para alguien, pensado en la perspectiva del paso de los años, puede tener mucho valor para otra persona. Entonces, ahí, insisto, no es que hay alguien que tenga la verdad y el resto están equivocados, sino que es parte de lo que hay que trabajar en términos de concientización, de reflexión, en torno a las cosas, a los objetos, a las fuentes, a los materiales. Acá está, compartió, perfecto. Yo no lo tenía. Ya hoy me llevo algo para seguir pensando. Muchas gracias. Bueno, es una ley promulgada en 2014. Hay que ver ahora como su devenir. Dice que no está reglamentada. Todos saben que una ley se propone, se discute, se aprueba y luego se reglamenta. En la reglamentación es donde se define todo. La ley puede quedarte muy bonita, pero la reglamentación es donde se define su suerte. En buena medida se define su suerte. Bueno, yo aprovecho entonces para contar que estamos lanzando, bueno, ya tenemos lista la página de la Sociedad Argentina Investigación, Enseñanza de la Historia de la Educación, punto... Ahí les quiero compartir la página porque ahí pueden ir viendo algunas de las cosas que se están haciendo o que se van a hacer. Y, bueno, si se interesan en estos temas, seguramente, bueno, por ahí, dentro de algún tiempito, empiecen a correr novedades sobre el tema. Hay un comentario también. Sí, ahí lo vi. Qué desafío que tenemos como docentes de ponernos a registrar, a escribir, a contar experiencias, que sería un modo de seguir construyendo memoria en nuestros archivos escolares. Lo suscribo completamente, completamente. Ahí hay una cuestión que es fundamental entender, que esa memoria o ese archivo es necesariamente el resultado de una producción colectiva. No es que haya alguien que esté autorizado a producir para el archivo y alguien que no esté autorizado, sino que todos podemos contribuir y debemos contribuir esa memoria coral, colectiva, no necesariamente armónica, no tiene por qué serlo, puede estar hecha de contrapuntos, está hecha de contrapuntos, y la producción docente, el escrito, docente, la narrativa, el registro de las experiencias docentes es absolutamente fundamental en ese sentido. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo estoy en Córdoba, soy investigadora y profesora en la Universidad Nacional de Córdoba, aparte de en UNIPE, y en el equipo de investigación en el que yo participo, estamos ahora en un proyecto de digitalización de, lo voy a decir con esta modestia, pequeñas colecciones de fuentes para investigar en la historia de la educación. Porque, bueno, a veces un poco las intenciones son, bueno, vamos a digitalizar el archivo. Y ahí, el archivo, como ustedes están conversando, tiene unas dimensiones que las establecen de algún punto las preguntas del investigador, de la investigadora. Entonces, bueno, nosotros nos estamos proponiendo construir pequeñas colecciones para investigar en la historia de la educación vinculadas a escuelas normales de la provincia de Córdoba. Estamos empezando con el CARBÓ, que es la primera escuela normal de la provincia, la primera escuela normal nacional de la provincia. Hay otras normales provinciales anteriores. Y estamos trabajando en común con ANCENUSA, que es el repositorio digital abierto de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, digo también por esto que fue parte de la conversación que tenían recién, que es, bueno, cómo encontrar redes. Bueno, en este caso nosotros no tenemos financiamiento. Entonces, bueno, el apoyo de un área, de una Universidad Nacional, que nos brinda, por un lado, el repositorio, asesoría en términos de cómo digitalizar documentos sensibles, documentos que pueden ser dañados, es fundamental. Y especialmente estamos trabajando con fotografía escolar, que es algo que, por lo menos en Córdoba no hay archivo de fotografía escolar, y estamos, bueno, con la complejidad que eso tiene, porque muchas veces no está fechada, no se sabe quién la tomó, la encontramos dispersa en la escuela. Bueno, estamos ahí con ese proceso que esperamos pueda, lo hacemos además en común con la escuela. Hay allí una colega que quizás ya participó del mismo proceso que ustedes comentaban recién, que es administrativa en la escuela, ella no es bibliotecaria, no tiene conocimientos de archivo, pero participó de aquella formación y es quien, ella misma dice a capa y espada, defiende los documentos que a cada rato quieren tirar, y ella está todo el tiempo tratando de guardarlos, pero no sabe bien cómo guardarlos, no sabe bien cómo clasificarlos, cómo ordenarlos. Bueno, con toda esa complejidad hay mucha gente trabajando en las escuelas por esa preservación y quizás esos son los vínculos que tenemos que encontrar. Buenísimo. Buenísimo. Acá hay un trabajo que es de, así como lo dice Gaby, de casi caso a caso, no sé si caso a caso, no es que hay una cosa que uno puede pensar globalmente y después aterriza, no, es de reconstrucción, es casuístico eso, quiero decir caso a caso, es casuístico, o sea, es ir a cada archivo, porque no hay ningún archivo que sea igual a otro, entonces es un trabajo artesanal, es un trabajo de hormigas, pero bueno, absolutamente imprescindible. Solo en Provincia de Buenos Aires hay 700 escuelas centenarias, y eso fue en el 2012. Diez años después tenés, no te digo, tenés 700 más, pero debe andar por ahí. Sí, supongo que estás leyendo el chat de Javier. Que me llena de preocupación, más que dejarme tranquilo, pero bueno, así las cosas. Interesante esa experiencia de San Miguel del Monte, yo no sabía, una de las primeras escuelas de 1816 y Exaltación de la Cruz 1820. Interesante. Muy interesante este espacio para conocer también experiencias, ¿no? Absolutamente. Intercambiar este... Absolutamente. Bueno, yo por lo pronto tengo que saltar a otras reuniones, que todavía me quiero agradecerles muchísimo este momento de escucha y de intercambio, agradecerles nuevamente a la UNIPE, la figura de Virginia, por esta invitación. Soy profesor de la casa, pero bueno, siempre la posibilidad de poder compartir estos temas es un motivo de alegría, y bueno, agradezco de verdad porque ayudan a que sigamos pensando. Me ayudan a mí y nos ayudan, creo, a seguir pensando estos temas. Muchas gracias, Nicolás, y muchas gracias a quienes participan en este momento, y les aviso que esto se está grabando, y que, bueno, ustedes ya sabían desde ayer que se graba, y después pueden encontrarlo en el canal de YouTube de la Universidad, en UNIPEAR, que pueden entrar directamente desde el catálogo de la biblioteca, para seguir pensando, para poder rescatar también todo el material que nos fue brindando Nicolás. Y los esperamos para las próximas jornadas de UNIPE virtual. Muchas gracias a todos, y nos vemos. Eso mismo. Un abrazo grande, que tengan buen fin de semana. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos. Buenas tardes.